Entre 200 automóviles y 100 motocicletas conforman las largas colas que ya tienen desesperados a los conductores y que para muchos pueden afectar al punto de perder sus empleos por tanquear sus vehículos. Estoy aquí a las 3 de la mañana haciendo cola, lo que pasa es que no me deben de meter un civil y un policía, un civil y un policía, pero hasta que no tanquean ellos de las 7 a las 10. En el trabajo, porque si uno viene, se hace la cola, pues en el trabajo está corriendo el riesgo de que lo eche, ¿qué más puede uno hacer? Toca tanquear por obligación. Esto ha desatado que se presenten algunos altercados, por eso la policía ha decidido hacer unos acompañamientos especiales en las estaciones de servicios y así además evitar la venta informal. Evitar de que los conductores se peleen, tenemos tenido ya muchas riñas, algunas dificultades y nuestra presencia policial aquí evita precisamente que ellos estén, evitar riñas. Segundo, se está moviendo mucho dinero en efectivo en las bombas de combustible y esto nos puede generar posibles hurtos y por eso estamos también acompañando a las bombas de combustible para que esto no vaya a suceder. Y tercero, estamos generando también el control de que no haya especulación a través de venta en Pimpinas. Para los propietarios de las estaciones de servicio, esto es una crónica de una crisis anunciada ante ya los múltiples llamados hechos al gobierno nacional. Esto se ha anunciado muchas veces, hace como dos años venimos insistiendo a nuestro señor ministro y al mismo presidente de la república, nadie le pone atención. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el motivo que a Norte de Santander no estén tan abandonados. Pero esto puede haber un caos, porque si no hay combustible la gente no va a llegar a las estaciones ni a pelear con ellos, vienen a pelear con las bombas y nosotros no tenemos la culpa de que no haya combustible. Las 23 estaciones de servicio en todo el área metropolitana no van a abasto y a esto se le suma el cupo designado para esta región del país y su verdadera oferta.